Hola, soy Michael Greger y estoy muy emocionado de anunciar que NutritionFacts.org ya está disponible en español. NutritionFacts.org es una organización sin fines de lucro basada en ciencia que provee información semanal sobre las investigaciones más recientes a través de videos cortos. Toda la información en la página es gratis. No hay anuncios ni patrocinios corporativos. Es estrictamente no comercial. No se vende nada. Solo lo traemos a ti como un servicio público con mucho amor. Tenemos videos sobre más de 2,000 temas relacionados con la salud y publicamos nuevos videos cada semana sobre la información más reciente relacionada en nutrición basada en evidencia. Espero que eches un vistazo y nos sigas en nuestras redes sociales en español de Facebook, Twitter e Instagram. Las buenas noticias es que tenemos un gran poder sobre el destino de nuestra salud y la ingenuidad, la gran mayoría de muertes prematuras y discapacidad imprevenibles con una alimentación y estilo de vida saludables. ¡Adiós!